Cinco detenidos dejaron tres operativos policiales ejecutados en el norte de Guayaquil. Se recuperó un vehículo robado y se decomisó armas a fuego. Uno de los operativos se ejecutó en la cooperativa Sergio Toral, sector de Montesinaí, donde fueron detenidos dos sujetos que utilizando llaves denominadas La Bella, abrieron una camioneta y se la robaron. Agentes de la Policía Judicial fueron alertados del robo, quienes lograron ubicar el carro con dos sospechosos a bordo, los mismos que tenían en su poder varias evidencias, puesto que serían integrantes de una banda de robacarros que opera en el noroeste de Guayaquil. En la cooperativa 8 de julio hubo otro operativo de la PJ, donde fue allanado un domicilio en el que capturaron a un sujeto con dos armas de fuego y siete cartuchos sin percutir. El sujeto sería parte de una banda narco-delictiva responsable de varios atracos, así como de la venta de sustancias prohibidas en la zona de la Florida Norte, puesto que también se encontró cientos de dosis de droga. En el bloque 3 de Bastión Popular fueron capturados dos sujetos que huían en una trisimoto. Ellos iban armados con una pistola. Uno de los sujetos habría hecho varios disparos contra el dueño de una farmacia. En el bloque 11 también de Bastión Popular, cuyo accionar quedó registrado en cámaras de videovigilancia y fue denunciado por el afectado. Leonardo Flores, TC Televisión.